Hoy visitamos el Centro Número 13 de Pumandiro. ¿Qué servicios brinda? El Club Rotario realiza rifa para recaudar fondos y realizar apoyo social. En el marco del Vuelo Amor y la Amistad, el Tecnológico de Pumandiro realizó encuentros atléticos en la deportiva. Participaron varias instituciones educativas. Hoy, con un convivio, una querunés entre alumnos, docentes y padres de familia, festejaron el Día del Amor y la Amistad en la Primaria Niños Ceres. El próximo miércoles, reunión de exbraceros en el centro de Pumandiro. Hoy, el Día del Amor y la Amistad, ¿qué ofrecen a los cafés de nuestra ciudad? Esta y más información. ¿Qué tal es la información? El día de hoy, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Desde luego, les deseamos lo mejor por parte de Voto Nesal y Canal 2, el Día del Amor y la Amistad. Que lo pase, lo haya pasado y que no solamente es este Día de Amor y la Amistad, sino todos los días, todos los días del año. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de Canal 103, Presumiendo México TV, La Señal de Telecable y en las redes sociales. Vamos a ver, pues, inicio de la información. Hoy visitamos lo que era el Sendy, ya cambié de nombre lo que era el Sendy, número 13 de Pumandiro, ubicado en la calle Matamoros. Platicamos con su directora, nos habla sobre los servicios que brinda. Le comento, no salen las imágenes pequeñitos porque así no lo pidieron. Pero también necesitamos un área muy importante como es la cocina de este Sendy. ¿Qué se ofrece? ¿Qué servicio brinda? ¿A qué información? Sí, mi nombre es Lady Ruiz Mora y soy encargada de la dirección del CAI, número 13 de Pumandiro. Maestra, ¿qué es el Sendy? ¿Qué brinda? ¿Qué servicio brinda? ¿Y a quiénes? El Sendy, se le ha cambiado ahorita el nombre, ya somos CAI, pero se brinda, significa centro de atención infantil. Nosotros brindamos el servicio para madres trabajadoras del magisterio de niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad. Cursan aquí lo que es lactantes, maternal y preescolar. ¿Son duras de la Secretaría de Educación Pública o de gobierno del Estado? Nada más es de la Secretaría de Educación Pública. Por el momento, ya más adelante se estará trabajando eso para que sea una educación abierta hacia toda la población. Maestra, coméntanos cuánto personal es el que labora aquí en este centro. En este personal, en este, perdón, trabajamos 42 personas. Entre ellos está el área administrativa, área médica, área de cocina, área de intendencia, área de mantenimiento, la dirección y el área pedagógica. ¿Este servicio tiene un costo para sus padres de familia? El servicio no tiene ningún costo, ya que es brindado por el gobierno del Estado para las madres trabajadoras del magisterio. Maestra, pues coméntanos, en sí, cuánto duran aquí los niños, a qué hora llegan, los dejan, los reciben, los recogen. El horario de entrada de los niños es de 7 y media a 8 de la mañana. Aquí se les atiende hasta las 3 de la tarde, dependiendo del horario de trabajo de la mamá. Los niños se empiezan a retirar a partir de la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde. Sabemos que cuando era 7 de la tarde anteriormente han estado en diferentes domicilios. ¿Este es el adecuado para sus instalaciones, para lo que ocupan? No, no es el adecuado. Nosotros, como CAE, ahorita no tenemos un edificio propio. Hemos estado en casas rentadas. Esta casa es la última que se ha rentado y creo que es muy pequeña, tanto para el personal como para los niños. El terreno ya lo tenemos y estamos viendo lo de la construcción. ¿Dónde se encuentra el terreno nuestro? El terreno se encuentra, es por la Loma, cerca de la Loma. La calle se llama Tenerías, creo. ¿Cuál es el terreno para construir? Ahorita no. Ya se metió la documentación necesaria a las instancias donde corresponde para estar gestionando lo de la construcción. Lo que nos dicen es que ahorita no hay recurso. Esperábamos a este año porque nos decían en secretaría que iban a bajar el recurso para lo de las construcciones de varias escuelas y que esperemos que entremos nosotros en esa lista también. Viene aquí en lo que era anteriormente Sandy. Este es un área muy importante como es el área de cocina, donde se preparan técnicamente los alimentos a los pequeñitos que nos comentaba la directora que están aquí en este centro. ¡Gracias! 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 Bien, estamos aquí en el área de cocina. Coméntenos cómo se escoge el platillo del día y qué debe cubrir un platillo para ser entregado a los niños. El menú debe de estar... El menú debe cubrir todo porque terminan los clientes balanceados para los niños y los ponemos de acuerdo a la visibilidad donde estamos observando el día del amor y la amistad y el menú es este para los niños. ¿Qué les van a dar el día de hoy? El día de hoy tenemos espagueti a la bolognesa, hamburguesita, sope, flauta, paloceso, pastel, gelatina y frutasantías. ¿Cuántos platillos tienen que preparar por día? Diario, por la mañana, bueno, la cantidad de los niños son como 52. Por la mañana se les ofrece el salón y por la tarde la comida a los 52 niños. Diariamente. 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 Y tenemos dos cocinas, esta es la de los niños más vales, y arriba tenemos el antario para los bebés. Sí, muchas gracias. Bien, pues, conocimos algo de lo que es esta área de cocina de este centro. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales, imprimimos en cualquier tipo de memoria, 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos. 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 Estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Visítanos. 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 pensamos pasear sus dueños. Bien, estamos aquí con gente del Club Rotario de Puruandiro. Doctora, pues comenten ustedes siempre activos en el Club Rotario, grandes actividades, otras más chicas, pero todas con un gran fin. Hola, Rayita, buenos días a todos. Estoy con mi compañera Lala y estamos hoy en relación con el Club Rotario Puruandiro y queremos invitarlos a que nos apoyen en la compra de un perfume. Estos perfumes son originales. Nos lo mandó una chula de Estados Unidos en donación para el club. De ahí nosotros sacar recursos que posiblemente sean para compras de sillas de ruedas de la ciudad de ancianos o ya que tengamos una decisión completa. Y también estamos vendiendo boletos a 20 pesos, cada boleto para la rifa de este peluche, hoy día del amor y la amistad, que nos regaló el ingeniero Genías Valles, también a beneficio del club, para recaudar fondos. Y pues queremos invitarlos a que sigan cooperando con nosotros. Los beneficiados son muchos lugares, uno de ellos es el asilo, algunas otras personas que están debajo de recursos, pero lo que nos interesa es apoyar a Mulanito. Y junto con Lala se nos dio oportunidad de estar aquí en la venta, pues lo hacemos y al equipo del Club Rotario. Doctora, en caso de que no terminaran los perfumes, ¿a dónde pudiera la gente todavía acudir? Aquí en la farmacia con Lala, en la escuela del Instituto Fénix conmigo, y en la Casa Botaria, que es la Casa Lemus, los miércoles, y yo creo que si queda algo de perfume, lo vamos a vender también en los días siguientes, para el 10 de mayo. Bien, recuerden, si no se terminan los perfumes, puede acudir allí a esa farmacia, o lo que viene siendo la Casa Botaria, o allí en el Instituto Fénix, la autora Lucy García Galán. En más de las notas informativas, en el marco del Día del Amor y la Amistad, el Tecnológico de Pulandero realizó actividad deportiva atlética a Lala Benito Juárez. Aquí la información. El primer corredor, donde están saliendo los de 100 metros, cada uno por su carril, el que se cambie de carril, se descalifica, ¿sale? ¿Listos? ¿Listos? ¿Listos, muchachos? Ahí va, eh, venga. Es un marco. ¿Listos? ¡Fuera! 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 ¡Hey, chavo! ¡Chavo! ¡Hey, chavo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Así, así, tu pasito, así bien! ¡Así, así, así! ¡Señora, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estoy muy cansado de qué! ¡Venga! 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 ¡Vámonos materializando ideas! ¡Venga! 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 Más de notas informativas, diferentes instituciones tuvieron actividades, algunas como la secundaria de Francisco Villa tuvo una disco y hubo la espuma y todo eso, otras más. La Niños Héroes también tuvo una actividad muy importante, una popular quermés donde convivieron padres de familia que prepararon alumnos y maestros. Realizamos un recorrido, esto se vivió en el Día del Amor y la Amistad con la Niños Héroes. Bien y diferentes instituciones realizaron alguna actividad en el marco del Día del Amor y la Amistad, hoy 14 de febrero, entre ellas la escuela primaria Niños Héroes, donde vemos pues una quermés que están disfrutando los alumnos y padres de familia. Les haremos un recorrido para que vean los antojitos que están les gustando los niños y los padres de familia este Día del Amor y la Amistad. ¡Gracias! 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 Y encima. лишьamos a todos ustedes ya que son parte de nuestros antojito mexicanos. Nos gusta ver a los padres de familia trabajando. Vamos a ir al mando Por allá estuvimos en el Zenny Ahora estamos por aquí Anillos Héroes Anillos Héroes Ya terminamos el recorrido Que hay de todo para que Los pequeños, los padres de familia Hagan disfrutado este día del amor y la amistad Aquí en Anillos Héroes Música 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 Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica contamos Con los mejores especialistas Y urgencias las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología de punta En rayos X digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Contamos con ambulancia para traslado Las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro Mejoramos y nos esforzamos Por lo más importante para usted Y su familia, su salud El mejor servicio, los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Puro Andiro Música En más de las notas informativas El próximo miércoles Hay una reunión de esbraceros Que encabeza Ventura Gutiérrez Él se encuentra por allá En diferentes estados de la República Y el próximo miércoles Estará aquí en Pulando Tenemos información por parte De unos esbraceros Miren entonces con amigos Los esbraceros ¿Cuál es su nombre completo? El Inlora García 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 Ahí en la Fuente del Agua Que en la Placita ¿Cómo se encuentran? ¿Qué se espera de esa reunión? Todavía le deben algunos braceros Sí, mire, lo que se trata Es de segilia Al presidente López Obrador Que nos apoye Porque todavía nos faltan Muchas personas Que no han recibido su apoyo De 38 mil pesos Más también Queremos que nos apoye Con otra nueva mesa receptora Porque hay muchas personas Que todavía tienen sus documentos Que presentar Y como no ha habido donde Pues queremos que nos apoye también Con otra nueva mesa receptora ¿Por ahí Ventura Su líder se va a reunir Estos días con Obrador? Sí, el sábado Que viene Pues sea Pasada mañana 15 15 El día de mañana 15 de febrero En el rancho de Palenque Pues sí, el feo No me parece Se llama La chingada Es el rancho de López Obrador Aquí en la región Aquí en la región En Tabasco Aquí en la región En el municipio ¿Cuánta gente Más o menos Todas se les debe? Pues aquí en el municipio Muchos todavía Aquí en el municipio Aquí en la ciudad Más aparte Alrededor de Villa Morelos Hasta la piedad Esta gente Coméntenos ¿Cuánto hace que trabajó En Estados Unidos? En 1942 A 64 Hubo algunos pagos ¿Ya verdad? Sí, ya Ya hubo muchos Cuando Vicente Foss Y este Calderón El que sí nos falló Fue Peña Nieto De ahí para adelante Se atrancó Y este presidente De López Obrador Apenas dio una entradita Pero ya no ha vuelto A pagar nada ¿Bien por recordarle a la gente La hora de reunión? A las 2 de la tarde Allí en la fuente Allí en la fuente Muchas gracias Ahí nos vemos Con todo el personal Invitamos aquí A la mayor parte De las personas Aquí de la ciudad De Puerto Andero ¿Qué está faltando? Ah, es que el Peluche Comercio estamos al pendiente Día del amor y la amistad Le comentaba Pues ya vimos los peluches Lo que es el costo Los chocolates Las flores Y también hay un café Aquí en Puerto Andero Que lo citamos Que ofrece este día En estos días previos A este 14 de febrero Demostramos El precio de algunos artículos Como las flores Como los peluches Los chocolates Nos encontramos aquí En el centro de Puerto Andero En el jardín Morelos Con esta bella imagen De esta fuente Bella arquitectura Dos únicas En el estado de Michoacán Esta y la que está En el palacio del Clavejero En Morelia Pero además De las flores Los chocolates Los peluches También algunos negocios Como cafés Ofrecen algunas alternativas Para festejar El día del amor Y la amistad El día de los novios Visitaremos Uno que se encuentra aquí Frente a esta fuente En el centro de Puerto Andero El Patrón Veamos que ofrece Y que gozos tienen Para aquella gente Que nos siguen Las transmisiones De Canal 2 La Voz e Imagen de Puerto Andero Hoy día del amor Y la amistad Bien recomendado Pues ya estamos aquí Al interior de este Importante lugar El Patrón Como se dice Que ofrece El Patrón Para el día de hoy día El amor y la amistad Bueno pues hoy estamos Este... Ofreciendo todo Tenemos en oferta Hoy vamos a tener Este... Un cantante Se llama José Manuel Domínguez Este... Es un trovador Cantautor Este... Después de... De que el termine de cantar Este... Estará un DJ En cabina Este... Con los temas De moda Están de moda A partir de que horas Está ya listo Para que vengan El día del amor y la amistad Eh... Si... Todos los días estamos abiertos Todo el día Pero hoy estamos Desde las 8 Eh... De la noche El... El cantante estará Eh... Desde las 8.30 Cantando ya Sus temas favoritos Es día especial para... Si vienen para ese día De los novios También para otros En cuanto a lo que... ¿Qué más les puedo ofrecer? ¿Qué bebidas tienes? ¿O algún aperitivo? Pues tenemos todo lo que es bebida Este... En cerveza Tenemos coctelería Este... Frappés Malteadas Smoothies Eso ya que si quieren una botanita Pues tenemos las alitas Los bonles Bien, pues esta es la panorámica Que se brinda desde aquí Desde lo alto De este lugar Este café El patrón Aquí de Puro Ándiro Por la noche Nos quedaron una panorámica Ya con la luz De la plaza principal Las Alcarnas y Jardín Morelos Feliz día del amor y la amistad Canal 2 y Foto Universal Nuevamente feliz día del amor y la amistad De esta foto universal El canal 2 y la voz Imagen de Puro Ándiro Día sábado Por ahí es con nuestro director Juanito González García Que llevamos autónomamente Por ahí de un cel Para seguir llevando Las transmisiones en vivo Gracias Juanito Tendríamos Lo han dicho muchas veces Este canal en Puro Ándiro Gracias a él Y a Foto Universal Llegamos a Foto Universal El domingo Terminamos las transmisiones en vivo Para todos ustedes Es viernes Gracias a Dios Es viernes Que descanse Feliz fin de semana El equipo de Canal 2 Tras de Cámara de San Roberto Dirección General El señor Juan González García Soy su gran amigo Roberto Gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pásala bien Qué tal Lo voy a lo mejor Le